Hermano, yo me metí en Amazon. Yo, Pedro Carvajalino, puso su nombre y puso, te pareciera una mariquera, puso su nombre y su correo. Y me tocó llamar a Amazon. Señor, se generó una alerta del departamento de tesoro, usted no puede comprar en Amazon. Coge. Agarra. Agarra. De una mariquera. Comprate unos zapatos en Amazon de 20 dólares. Mira, aquí hay unas compañeras. Imagínate la medicina. Imagínate el peo de la medicina. Yo fui a hacer la prueba, porque yo tenía mi cuantica, pues, cuando la época, que la tarjeta y tal, bloque.